Buenas a todos, este es un gameplay jugando el Rayman Origin de Mochabank Es un juegazo de la hostia, no mentira todavía no lo jugué, es la primera vez que lo voy a probar Bueno, la primera vez no miento, la probé una vez, pero joder una vez Para saber los controles más que todo, bueno, este es un juegazo Venga, camina, uff, que niña, bueno, a ver, ya Ah, vale, la mierda, cojo personajes, uff, usé todo Amigos, si puedo jugar con varios, ¿con qué jugamos? Venga, con Rayman ¿Por qué? Para hacerlo diferente Pues siempre coger el mismo Venga Este es un juego de plataforma Ya, es de plataforma porque es plataforma, ¿no? La lógica en estado puro, vamos Hostia Ojo a la pared Quieto Que son bicharcos verdes No sé, una mierda Venga, este Excelente No corre más rápido, tío No corre más rápido, tío Oh, miedo Alá Venga, que camper Que camper Que camper Toma, nigga Bueno, ahora mirá que soy racista Bueno, este juego está para todas las plataformas Para las plataformas actuales Como la Game Boy La Play 1, la Play 2 La Xbox Y ya está La venta está para la Oh, hay otra moneda Que es una moneda trampa No No, este juego está para plataforma PC, PC3, Wii, 3DS Evita ¿Qué más dije? No sé, no me acuerdo Ya está, creo que dice todo Xbox Me cago en él No, un gameplay de 2000 horas Yo voy a ser el primer nivel El que le guste bien Si no No, por fin A ver, sube Uff Está juego defectuoso Que nadie lo compre No, a ver, llega Como dije, es un juego de plataforma Que es como el limbo El niño este negro Que está en una selva negra Que le van violando a arañas No sé qué más Sí, arañas Sí, arañas Sí, sí, arañas A ver, ¿qué me traes tú? Una moneda ¿Pero cómo se coja la moneda? ¿Pero cómo se coja la moneda? ¿Pero cómo se coja la moneda? ¿El agua mata o qué? No Por favor No 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 Pues si no Como empiece nuevo Y ahora está Ah bueno Mira, mira aquí Un Triple muerte ahora me saco el h pues como ya estoy diciendo lo mismo todo el rato como él también el bueno el mito pero su juego de ubisoft sí sí lo mismo que crearon pero que es esto hasta luego ya me lo compré a ver dale me sigan como a todos suave ajá, la moneda saltamos uy, me salte pero que no quiero la moneda yo, que no me interesa no sé pero donde tengo que ir? ah, vale, cuando cojo las monedas con la tengo que estirar lo máximo supongo, para pillarla uff, como el mate este juego esta creo que al tf4 sería lo mejor aquí para gameplay es un juego de es un juego de la mierda ah, es un juego que tiene 1 hasta 4 amigos pero si eres un forever alone que estás jugando solo no, no, yo estoy mandando a la demo si te compras el forever si te juegas con amigos no lo compres aparte que eres forever alone que será aburrido nooo y yo voy a dejar gameplay aquí ya mucho vieron ya, se lo quiero que se lo compre o que lo compre en el barco pirata A ver, ya está, tranquilo, pero si es lo mismo, pero que mierde, que toque, ah, bueno, ya está, a ver, como ya es, el juego vale, 60 euros, no, 20 euros, vale, no juega algo así, que retrasado, eh, este juego ha salido el 24 de noviembre del 2001, 2011, el juego recomendado, sí, pero si juegáis con amigos, y sobre todo, 4, porque 4 p echa una risa, trollear, sobre todo trollear, si ese juego no se puede trollear, no lo compréis, mirad gameplay, poner en youtube, split screen Rayman Origin, o split screen, o 4 player, mirad si se puede trollear, si no, no lo compréis, porque un juego sin trollear, no tiene gracia, no tomeis trojas, no tomeis trojas. ¡Suscríbete al canal!